Pero este pueblo tiene un jefe, Martín, y ese jefe sabe a dónde lo lleva, ratificó Macacha. ¡Qué bonito! Mi madre y mi hermana convertidas en mis propagandistas. No es muy modesta que digamos a la familia Güemes. ¿No te parece, Carmencita? ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo que dicen tu hermana y tu madre? Me parece poco. Vieras, todo el camino está lleno de este nombre. Las mujeres, los niños, los ancianos. Se acercaban a nuestra sopanda para decirnos díganle a don Martín que hemos encendido una vela a la Virgen por él. Que no nos abandone. Que siga luchando por nosotros. Pobre gente, carajo. Si merecen que se luche por ellos, carajo. Martín Güemes era ese símbolo de la democracia que nacía. Del respeto del hombre por el hombre. Un símbolo de bandera. De la dignificación de la condición humana. Sin diferencias de color ni clases sociales. Ya ves, Carmencita, tenemos que salir a pelearle al godo. Y estos señores se ponen duros para aflojar chuspas. A los que tienen mucho les cuesta soltar un poco. En cambio a mis gauchos no tienen otra fortuna que sus manos y sus caballos. Y con caballo y mano se van a la guerra. Es que esa gente te quiere con locura. Vos sabés acercarte a ellos. Eso es todo. No se puede mentir la patria sin tener en el pecho el ardor de la justicia, Martín. Y decir si no es justo tenderle una mano a esta gente. Levantarla hasta nosotros, ¿no? Demostrarles que la patria son ellos también. Güemes está ahí ahora. De nuevo. Removiendo todo para encontrar provisiones, caballadas, dinero y hombres que la guerra está pidiendo. 300 mulas le saqué a Tejada, Coronel Sarabia. Mi cuñao va a terminar haciéndose godo. No, si Román es hombre de la patria, Martín. Y además Macacha se ha llevado la guerra a su casa. Ayer la vi salir de la tienda de Gurruchaga con la sopanda cargada como carro de leña. Con valletas rojas para hacer uniforme. Bueno, a Gurruchaga también le saqué 100 frazadas. Y a don Galo le guisamón 30 tambores de hierba y 12 barricas de agua ardiente. Allá hace un frío de soplar dedo. Y a mis pobres gauchos lo voy conformando con mate y guitarra. Decime Martín, ¿no se te va un poco la mano con los fandangos? Se comentan cosas. Cosas. Qué cosas. Bueno, que... Que les alegras la vida demasiado a estos muchachos. Con trago y baile que donde quiera que viva aquí a tu gente. Ya se sabe que vuela la taba, riñen los gallos, suena el charango y hasta bailan las mozas. Dígales, coronel, a los que eso le cuentan que mis hombres tienen derecho a verle la puntita al lado lindo de la vida, ya que no asquean cuando miran la cara de la muerte. Bueno, es verdad, tenés razón, pero yo digo, ¿sabés? La gente aquí comenta cosas. La gente aquí se olvida que la guerra del gaucho está allá arriba haciendo patria, coronel. ¿En qué forma? Mis hombres no tienen noche para dormir, concho, para abrigarse ni agua para nacer. Cuando la patria grita a la carga. Allá salen todos cortando el aire al lanzazo sin preguntar a dónde está la muerte. Ni me piden paga, ni me cargan cuentas de coraje. Lo hacen porque sí. Porque les nace de adentro como una fe. Se juegan la vida en cada entrevero sin mirar para atrás. Güemes estaba ya de nuevo entre sus capitanes gauchos en llave. El godo se hallaba ya fuera de su alcance. Y nada amenazaba a las Provincias Unidas del Norte. Pero Güemes tenía su plan. El que un día combinara con San Martín para acosar al realista en el Alto Perú. Rodeado de los jefes de su ejército gaucho les instruyó sobre las bases de la campaña planeada. Vamos a preparar ahora el golpe final. Nuestras tropas móviles abrirán ahora el camino y el ejército grande de Rondó vendrá a ocupar las posiciones que vayamos conquistando. Tenemos ya 800 hombres sobre caballos con tercerola, lanza y lazo, informó Pachi. Y tendremos más, muchos más, seis meses nos llevará a organizar este ejército. Dejaremos aquí la tropa necesaria para mantener la posición. Y el resto de ustedes bajará a Salta, Jujuy, Tarija y Orán para instruir a los gauchos sin apartarles de su casa y trabajo, sin alterar la vida normal de esas provincias. Pero sin concentrar a los hombres en campamento, consultó Manuel Puch, sin concentrarlos. Los gauchos no son soldados, ni queremos que lo sean. Ellos se prenden a su tierra y pelean mejor cuando lo hacen por lo suyo y entre los suyos. butania Mog every... fue видим un poco. Los mightas mundiales de las saiy chaudes... Pachógenr ability… recovered, eliminando hasta tres años.